¡Suscríbete al canal! Si el Banco Central le gana a los especuladores, terminamos ganando nosotros, y al revés. Obviamente que la estabilidad y la estabilización cambiaria son un arma fundamental para disminuir la inflación y para generar mejores perspectivas y mejor confiabilidad y atracción, tanto para las inversiones como para las proyecciones económicas, tanto familiar como empresarial como individual también. Y los especuladores han intentado desestabilizar permanentemente a este gobierno de claro porte nacional y popular. Nosotros recordamos, muchas veces hemos recordado, el intento desestabilizador de fin del año pasado, cuando compraban dólares a 200 pesos, y que eso en realidad les hizo perder plata, porque compraron dólares a 200 pesos a fines del año pasado, con lo cual perdieron plata. Bueno, el tiempo pasó, y estamos cerrando el 2021, y tenemos noticias de que vieron que, con esto de las elecciones legislativas, y entonces el anuncio del fin, ellos manejan los medios de difusión, y entonces anunciaban el fin de este gobierno, y ahora se viene la transición y todo eso, y el dólar va a salir por los aires. Bueno, es el deseo de ellos desestabilizar al gobierno nacional y popular. Bueno, en estas expectativas, muchos temerosos se sumaron a los desestabilizadores. Estamos hablando de gente de plata. Y muchos tenedores de letras del Tesoro Nacional, que son, que pertenecen al conjunto de bonos y títulos públicos en pesos, ¿qué hicieron? Un poco temerosos y un poco con intento de desestabilización, los vendieron, apresuradamente teniendo una devaluación, los vendieron para cobrarlos rápido, y con esa plata, con esa plata en pesos, ir a comprar dólares para dolarizar sus carteras, temiendo una devaluación. Ahora, en esa desesperación, ¿qué hicieron? Los vendieron baratos, es decir, los vendieron más o menos en promedio, en cerca de un 50% de su valor nominal. ¿Y qué hizo el Banco Central? Y aprovechó y compró barato. Ahora, como no ocurrió ninguna devaluación, y sí se pisó fuerte, con firmeza, la estabilización cambiaria, entonces esos bonos, esos títulos, esas letras, empezaron a cotizar más caras, de nuevo. Y entonces, ¿qué hizo el Banco Central? Volvió a vender. Pero, en ese comprar y vender, justamente porque subieron su valor, ¿qué pasó? El Banco Central ganó aproximadamente un 35%. Ahí perdieron los desestabilizadores, más los temerosos, y ganó el Banco Central. Bueno, pero no termina ahí el cuento de la semana, porque con el dólar futuro, vieron que tantas veces se habló del dólar futuro, incluso hubo causas, ¿no? El dólar futuro en realidad es una herramienta del gobierno para generar estabilidad, previsibilidad y confiabilidad, y además, otorgar una cierta protección para operadores económicos, es decir, no sólo privados, sino también para empresas que importan, que tienen deudas, etc. Bueno, entonces, ¿pero qué pasa? Cuando la sumatoria de los desestabilizadores, más los temerosos, quieren buscar una protección para sus ahorros, entonces un mecanismo sería comprar dólar futuro. ¿Y cuál sería el mecanismo? Vamos a hablar en chico para que se entienda. Supongamos que yo tengo un ahorro de 120.000 pesos, ¿no es cierto? Entonces tengo un ahorro de 120.000 pesos y quiero comprar dólar futuro para marzo del 2022. ¿Sí? Entonces compro, si está valuado en 120 pesos por dólar, entonces compro mil dólares, mil dólares con 120.000 pesos, pero es una operación en pesos, con lo cual, ¿qué es lo que yo estoy esperando? Especulativamente. Que el precio del dólar suba a 130.000. Entonces, ¿cuánto me tiene que dar el Banco Central por esos mil dólares? Me tiene que dar 130.000 pesos. Entonces, en ese caso, yo ganaría 10.000 y el Banco Central perdería 10.000. Ahora, ¿qué pasa si ocurre lo que se espera? Es decir, que más o menos, lo digo redondeado, ¿no? Que más o menos el dólar esté en 110 pesos. Ahí, ¿qué pasa? ¿Cuánto me da el Banco Central? 110.000 pesos. ¿Y qué pasó? Yo perdí 10.000 pesos, ¿qué nos ganó el Banco Central? Bueno, ha sucedido que solamente en noviembre del 2021, es decir, hasta ahora, y todavía no termino noviembre, las utilidades del Banco Central en operaciones del dólar futuro oscilan los 3.500 millones de pesos. Y en la sumatoria de lo que va del 2021, ya lleva el Banco Central de utilidades 18.000 millones de pesos. Es decir, acá perdieron los desestabilizadores, más los temerosos, y ganó el Banco Central. Y a esto se suma, a esto se suma, de alguna manera, la tranquilidad de saber, como hemos conversado últimamente, que se prevé un superávit comercial de más de 10.000 millones de dólares, pero además, se sabe que va a haber una liquidación, una importante liquidación, por ingreso de dólares provenientes de exportaciones de soja, trigo y maíz en diciembre y en enero. Es decir, en los próximos meses. Y adicionalmente a esto, porque las cosas, vieron que dicen que están mal, pero algunas cosas no están mal y dicen que están mal igual, ¿no? Ellos me refiero, ¿no? Se aumentó la producción de trigo aproximadamente en un 20%. Esto es más o menos 3 millones de toneladas de incremento. Es decir, que ahora tenemos aproximadamente, y lo digo redondeado, 20 millones de toneladas de trigo, de los cuales 7 millones van para el mercado interno y 13 millones van para exportaciones. Lo cual suma solamente de trigo 4.000 millones de dólares. Me refiero al incremento de esos 3 millones que fueron incremento son 1.000 millones de dólares. Es decir, que la sumatoria de datos hace pensar que la estabilidad cambiaria va a continuar y como decía al principio, la estabilidad cambiaria es una herramienta fundamental para tanto para bajar, para disminuir, para achicar, para suavizar y calmar una causa inflacionaria como también para generar previsibilidad, confiabilidad y estabilidad que aumenta las expectativas de inversión, aumenta las expectativas de consumo y las proyecciones tanto familiares como individuales. Bueno, eso por el lado del dólar del Banco Central, del dólar futuro me parece interesante. Ah, y quería comentar también una cuestión vinculada a un videíto que ha aparecido en estos días de un sujeto que muestra, digamos, cómo hubo destrucción del salario real con Macri, pero el objetivo de él no es mostrar eso. El objetivo del videíto es mostrar que el gobierno de Alberto Fernández es el peor de la historia. Claro, el que ve el videíto sin entender y sin conocer tal vez le cree, pero vamos a, voy a contarles, ¿no? Porque esto, hay muchos que han recibido ese videíto y si no, el comentario, eh, ¿sabés que vi el videíto? Entonces le contestás, ¿no? Arranca mostrando cómo era el salario mínimo en dólares con Cristina Fernández, redondeado lo digo, ¿no? 6.000 pesos en el 2015, él dice a 15 dólares, lo cual da 400 dólares. En realidad es a 10 dólares, 9.60, lo cual da 600 dólares. Era el salario mínimo más alto de Latinoamérica. Bueno, él te muestra que con Macri bajó a 283 dólares, es decir, 10.000 pesos dividido el dólar de 60. Pero, ¿qué es lo que hace el muchachito este en el video? Lo digo peyorativamente, claro, ¿no? Te muestra que hoy un salario mínimo que está en 32.000 dólares lo divide por 200 pesos el dólar y te da 160 dólares. O sea que peor que el salario mínimo de Macri. Pero en realidad el dólar está en 100, 102 pesos el dólar oficial. Entonces, 32.000 dividido 100 me da 320. ¿Sí? Un poquito menos. Redundimos en 310 es más que 283 que era el salario mínimo de Mauricio Macri. O sea, fíjense hasta de qué forma intentan engañar permanentemente un poco con mentiras un poco acomodando datos de forma de parecer creíbles y se están mintiendo igual. Bueno, y con respecto a un tema que está ahora en boca de muchos que se quejan que tiene que ver con que se ha prohibido el pago con tarjetas de crédito en el exterior y con tarjetas de crédito en cuotas en el exterior. Esto tiene, digamos, dos aristas. Por un lado, recuerda algo que nosotros muchas veces hemos conversado que tiene que ver con, por ejemplo, 2014, 2015, cuando se pusieron aranceles al turismo en el exterior. En aquel momento el dólar estaba barato para el sueldo argentino. Y entonces el arancel al turismo en el exterior significaba que el 25% de la población que tenía mayores ingresos y se quería ir al exterior por lo menos que pague impuestos y que no sea que el 75% de la población que no tiene posibilidades de viajar al exterior y que no tiene posibilidades de viajar por ningún lado incluso, esté financiando con sus impuestos a los más ricos que sí se pueden ir afuera. Pero claro, a través de los medios generaron un rechazo hacia esto y entonces la gente decía ¡Uy! Pero tengo que pagar un montón de impuestos y ¿qué quiere? Que encima el 75% de personas que tienen un ingreso menor al tuyo te pague, te subsidie, te regale el viaje al exterior barato. Bueno, más o menos lo mismo, la misma lógica es la que están operando en este momento. ¿Por qué? Porque en realidad hoy el que se va al exterior no es el 25% como antes porque ahora el dólar no está barato como el 2015. Ahora el dólar está bastante más caro. Con lo cual ese 25%, además de haber reducido enormemente el poder adquisitivo de los salarios, en este momento podríamos decir que cerca del 10% o digamos el 15% es el que se puede ir afuera. Algunos dicen el 5%. Pero vamos a decir 10-15%, es decir, bajó del 25% al 15% mejor acomodado en la escala de ingresos es el que se puede ir afuera. Entonces, ¿qué quieren? Porque el tema de pagar en cuotas es muy importante y esto lo sabemos los laburantes, si se te rompió la heladera o el lavarropa o el calefón y te lo tenés que comprar y obviamente que si lo podés pagar en cuotas te aliviás el peso de poner toda la plata junta este mes. Esto los laburantes lo conocemos muy bien, la importancia que tiene poder pagar en cuotas. Bien, ahora, esto que es para los laburantes también lo siguen queriendo tener y conservar los sectores más favorecidos en la escala de ingresos, es decir, poder pagar en cuotas su viajecito al exterior y que se lo banquemos el 85% menos rico por decirlo de manera linda de la población, es decir, de verdad, y entonces ellos se enojan porque ya no pueden pagar en cuotas su viajecito al exterior, bueno, me parece a mí que es importante expresar por todos los medios y clarificar que, por un lado, yo decía, tenía una doble arista, por un lado una cuestión de organización financiera más lógica, más coherente del conjunto de la sociedad, es decir, que los menos ricos no le subsidien, no le faciliten el viaje a esos privilegiados que se quieren mirar al exterior y por otro lado, es verdad que esta medida va a reducir, es una demanda inelástica, es decir, la cantidad demandada disminuye en menor proporción que lo que sube el precio, sería, ¿no? Es decir, va a disminuir poquitito, pero lo que disminuye el viaje al exterior de los sectores más ricos cuida los dólares que sí necesitamos para poner en marcha la industria, para pagar vencimientos de deuda y para comprar importaciones que necesita en distintos sectores de la actividad, así como también productos que necesitamos los argentinos para poder vivir. Entonces, con esta sumatoria de cosas me parece que las clarificaciones son necesarias para que muchos no anden diciendo como el videíto ese del muchacho que el gobierno de Alberto Fernández es un pedazo y además, un dato más, incluso la nación, fíjense cómo es tanto mentira que, ah, porque tenemos el previaje, ¿no? O sea, uniendo, tenemos el previaje para viajar por Argentina, que eso sí, te bonifican el 50% y el 75% de los jubilados y sí se puede pagar en cuotas, es decir, los no ricos sí estamos siendo favorecidos por este gobierno de corte nacional y popular. Y tal es así que la nación, la nación, es decir, no somos, no es un medio nuestro, tituló a partir de que el último fin de semana largo fue aparentemente el mejor de los últimos tiempos, tituló que fue mejor que en la prepandemia por la cantidad de turismo argentino por Argentina. De modo que, bueno, todo esto me parece que es importante clarificarlo y ya que hoy estamos en la semana, hoy es 26 de noviembre, el 22 de noviembre festejamos el día de la gratuidad universitaria. Perón decía, gracias a haber quitado los aranceles a las universidades, las universidades se llenaron de hijos de obreros y recordemos que dijo Vidal, los pobres no llegan a la universidad. Acá tenemos los dos modelos de país. ¡Gracias! ¡Gracias! Join, ¡Gracias! Gracias por ver el video.